Hay un lugar junto a la laguna de Tiscapa, un banco debajo de un árbol de querite que tú conoces, aquella a quien escribo estos versos sabrá que son para ella, y tú recuerdas aquel banco y aquel querite, la luna reflejada en la laguna de Tiscapa, las luces del palacio detectador, las ranas cantando abajo en la laguna, todavía está aquel árbol de querite, todavía brillan las mismas luces en la laguna de Tiscapa, se refleja en la luna, pero aquel banco esta noche estará vacío o con otra pareja que no somos nosotros.